Y si nos queremos, si conmigo te quedas, o como tú te llevas, no me importa el carajo porque te llevo a ver Y si conmigo te quedas, o como tú te llevas, no me importa el carajo porque te llevo a ver Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y siempre que se va, regresa un rato, no importa qué dirán los dos así Y siempre que se va, regresa un rato, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro ¿Qué vas? ¿Cómo tú te vas? ¿Cómo tú? Yo sé que podrás Y si todo lo vas a ser rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, ven y se los cuatro, te alcanza el cual Y si todo lo vas a ser rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, ven y se los cuatro, te alcanza el cual Y si todo lo vas a ser feliz, ven y se los cuatro, te alcanza el cual Y si todo lo vas a ser feliz, ven y se los cuatro, te alcanza el cual Y si todo lo vas a ser feliz, ven y se los cuatro, te alcanza el cual Y si todo lo vas a ser feliz, ven y se los cuatro, te alcanza el cual ¡Gracias!